El estado de ánimo es importante siempre. Hay que tratar de conservar un buen estado de ánimo, estar bien, estar con mente positiva, pero es especialmente bueno en aquellos pacientes con cáncer. El estado de ánimo es importantísimo. Y sobre esto nos va a conversar el día de hoy Daniela Vargas, que es psicóloga. Daniela, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. A ti por la invitación. En un paciente con cáncer es importante mantener, digamos, estados óptimos, ¿no? Un buen estado de ánimo, porque de lo contrario, ¿qué sucede? Sí es importante tener un buen estado de ánimo, pero no es fácil para los pacientes tenerlo, sobre todo al principio. Porque tener un diagnóstico de cáncer no es una buena noticia. Y como consecuencia va a haber un estado anímico bajo, ¿no? Pero es una reacción y una reacción, la principal característica de una reacción es que es corta en el tiempo. Entonces al principio va a haber tristeza, va a haber temor, va a haber un poco de rabia, incertidumbre, angustia, qué sé yo. Pero poco a poco a medida que se reciba la información médica, que se avance en el tratamiento, que pase el tiempo también, las personas van a poder adaptarse a esta situación y el estado de ánimo va a bajar porque disminuyen los miedos y la angustia, ¿no? Entonces cuando uno tiene buen estado anímico, hay mejor adherencia al tratamiento, uno puede ver que esto es parte de la vida y que uno puede continuar con sus actividades. Pero yo creo que tampoco es garantizado que el paciente va a estar súper contento. Porque el tratamiento del cáncer es largo, entonces durante ese tiempo se va a ver altas y bajas, ¿no? Siempre es bueno no mantenernos en los extremos, estar súper feliz porque yo pensaría que la persona no se da cuenta de lo que tiene, ni muy, muy, muy triste cayendo en la depresión, ¿no? Ahora, el entorno familiar juega un rol importantísimo. Es básico, sí. Se ha visto que las personas con una red de soporte familiar o social, ya sea amigos, la recuperación es mucho más fácil, mucho más llevadera, es muy bueno porque hay personas que incluso tal vez no están casadas o los papás no viven acá, pero el tener una red social, unos amigos que nos puedan acompañar, que puedan estar ahí sosteniendo a la persona, es muy buena, súper buena. Es importante, digamos, mantener, yo te preguntaba al inicio, digamos, estados óptimos, ¿no? Tenemos niveles, ¿no?, óptimos porque cuando baja, cuando hay una, digamos, un bajón anímico, también hay un bajón del sistema inmunológico, ¿no? Esto está probado científicamente. Y esto, evidentemente, lo único que lograría es recrudecer la enfermedad, ¿no? En el caso de pacientes, como tú dices, luego del golpe inicial del diagnóstico, digamos, pacientes que ya están en una fase ya de mantenimiento, y sobre todo aquellos que de repente incluso ya han superado, ¿no?, una primera etapa, ¿no? Entonces, en esos sentidos... Sí, sí es cierto que cuando uno tiene periodos muy largos y muy intensos de tensión, de depresión, pero depresión no como lo que llama la persona, ¡ay, estoy con la depresión! Sino depresión como un trastorno psicopatológico, ¿no? Ahí sí bajan las defensas, como tú has dicho, hay evidencia científica de esto, ¿no? Pero cuando un paciente, por ejemplo, llora, o un paciente está con tristeza, y dice, ¡ay, qué lástima que me pasó esto!, no es que se le están bajando las defensas, es una reacción normal, y es preferible que la persona llore o lo desahogue a que se lo guarde, porque ahí es lo que hace daño, pues, ¿no? Uno puede desahogarse de la manera que mejor le sirva, pero es distinto tener ese comportamiento de vez en cuando a tenerlo todos los días y todo el día, ¿no? Eso ya no es adaptativo. Esto es un dato importantísimo. Por ejemplo, para los familiares, ¿no?, las personas que están cercanas al paciente, el cuidador principal, ¿cuál es la medida? ¿Cómo se pueden dar cuenta ellos de que mi familiar paciente con cáncer está teniendo, digamos, una situación de tristeza natural, apatía, ¿no?, producto del diagnóstico, y cuándo darnos cuenta que ya está entrando en una depresión como tal. Yo creo que un índice súper significativo es si esta persona sigue haciendo la mayoría de sus actividades como antes, ¿no? Si, por ejemplo, llora o se queja, pero se levanta, se cambia, se ducha, sale o trabaja o va con las citas médicas, es parte del proceso de adaptación, ¿no? Pero si, por ejemplo, la persona no se quiere parar de la cama, no se cambia, empieza a disminuir mucho el apetito, empieza a dormir muchísimo en el día o en la noche no puede conciliar fácilmente el sueño, pero llena de casos muy extremos, está muy irritable, muy sensible, eso sí, esas son pequeñas cosas que deben llamar la atención. Pero si una persona se cambia, sale, come, sin que altere su vida diaria, pienso que es parte de la reacción normal. De todas formas, sí es bueno que los familiares informen de estas cosas a su médico tratante, ¿no?, quien sabe mejor de estas reacciones. Y desde casa, ¿no?, la familia, ¿cómo puede contribuir a que el paciente tenga un buen estado de ánimo, por lo menos el óptimo? Yo creo que es súper importante que el paciente esté acompañado, y cuando yo digo acompañado, no sé, que siempre el tema de conversación sea, ¿y comiste?, ¿y cómo dormiste?, ¿y te duele?, ¿y te sientes bien?, porque pasa eso, ¿no?, que cuando hay un diagnóstico de cáncer, todo se centra en la enfermedad, ni siquiera de la persona, sino la enfermedad y el tratamiento. Entonces, sí es bueno que se hable de todo lo que se suele hablar sin cáncer. Sí es importante tratar de invitar a la persona a salir, a dar una vuelta, no centrarnos en que si comes es que comer más, que el médico dijo que comas, que por qué, que no sé cuántos. También es bueno que los familiares vean que pueden seguir con su vida, porque a veces los familiares bloquean su vida y se dedican a ser guardianes del paciente. El paciente siente que pierde autonomía, independencia, que lo vigilan, se siente inútil a veces. Entonces, es bueno cuidar, pero no sobreproteger. Entonces, que las familiares también se estén cambiando los, no los turnos, pero bueno, la compañía del familiar, que inviten amigos, eso es bueno también, porque si no, el familiar termina sobrecargado, ¿no? En los periodos de quimioterapia, ¿no?, que son exhaustivos y que además, digamos, con una consecuencia física bastante significativa para el paciente, ¿de qué manera se puede hacer el acompañamiento en estos momentos? Porque tú decías a un inicio, generalmente las preguntas se tornan todas con relación a la enfermedad, comiste, no sé qué, pero en esta etapa, sobre todo de la quimioterapia, esas preguntas son inevitables, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ahí, en esta etapa exclusiva de parte del tratamiento, cómo podemos dar el acompañamiento? Yo creo que algo súper importante es, por ejemplo, ya que hablas de la quimioterapia, básicamente, una de las cosas que se ve muy afectada es el apetito, por los efectos secundarios de la quimioterapia, ¿no? En la mayoría de los casos, no siempre es así. Entonces, sí hablar con la nutricionista, con el médico, de qué cosas puede comer el paciente, y hablar con el mismo paciente, qué cosas se le antoja, qué pudiera comer hoy día. El paciente sabe que tiene que comer, sabe que si no come, no es algo bueno. Entonces, ¿para qué es decir, come, come, come el paciente? Todos sabemos que tenemos que comer. Entonces, muchas veces, probablemente, fraccionar la comida y comer varias veces al día, y un poco menos, en vez de comer un buen plato de comida, le sea útil al paciente, ¿no? Porque ver algo muy grande puede causar hasta náuseas o qué sé yo. Entonces, yo creo, hablo de la alimentación porque es algo muy importante, como tú dijiste, ¿no? Por supuesto. Ahora, pero todo este, digamos, este malestar a nivel físico, también genera un malestar a nivel anímico. Claro, sí. Entonces, algo que se pierde, yo creo, es la comunicación. Entonces, asumimos cosas que pueden ser supuestamente de beneficio para el paciente, y a veces no lo es. Entonces, es importante preguntar qué quieres hacer hoy, quieres quedarte solo, te acompaño, salimos un ratito a dar una vuelta, quisieras ir a pasear en el auto. Estas cosas son buenas, ¿no? Porque a veces pasa que uno no dice qué es lo que quisiera o lo que no quisiera, y los demás asumen que ya deberían hacer todo y arredarnos la vida. Y no es así. Entonces, otra cosa es también entender que el paciente está pasando por un periodo distinto al de antes. No es que todos los años tenemos cáncer y sabemos cómo actuar. Es algo nuevo. Entonces, nuevo para la persona y para el familiar. Y requiere un tiempo de aprendizaje. Entonces, es bueno entender para los familiares que esto es nuevo, que la persona se siente agotada, que es bueno dejarlo descansar. Que habrá días en que quiera estar en cama y otros días que sí se podrá parar y leer, ordenar cosas, tal vez ir a la ocasión a dar una vuelta. Si es bueno también permitir que el paciente, si quieres servir un vaso con agua, vaya y se lo sirva si quiere. Lo digo esto porque a veces dicen, no, tú no hagas nada, hay que hacer en cama y yo te sirvo hasta el agua y te traigo todo y te leo. Entonces, es bueno permitir al paciente que se sienta útil. Eso ayuda anímicamente, por ejemplo. Hay personas que quieren continuar con las actividades que generalmente han realizado. Y en esta etapa en particular es bastante complicado porque de repente el solo hecho hasta detender una cama puede generarles mucho cansancio, mucha fatiga. Y esto con una consecuencia anímica también, porque evidentemente es por qué no puedo hacer lo que hacía antes. Sí, yo por ejemplo cuando tengo ese tipo de pacientes, sí les recomiendo que poco a poco vayan midiendo qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Por lo que habíamos hablado hace un ratito, de que requiere un periodo de adaptación a esto. Y bueno, sí tienen que saber los pacientes que no todo el tiempo libre de tratamientos se van a sentir mal. A veces los días inmediatos a la quimioterapia es donde hay más esos efectos secundarios y poco a poco va recuperando la vitalidad, la energía, etc. Y si es bueno, algo que le cuesta muchísimo a todo el mundo poder pedir y aceptar ayuda. Claro. Eso es básico, pero cuesta mucho. Sí. Entonces, el aceptar ciertas cosas, el aceptar que uno pues lamentablemente esté en un paréntesis en que no va a poder hacer sus cosas como antes, pero es un periodo en el que después ya sí, es poco a poco, es lento, pero se puede. Eso es difícil, por ejemplo, eso ayuda mucho anímicamente, pero el poder aceptar esta nueva situación sí hace que la persona, sí, y luche más contra esto. Y cuanto más irán a hacer, más frustración, más rabia, más tristeza, más todo. Excelente, Daniela, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti. Nos vamos a un corte rapidito y al regresar vamos a hablar sobre cómo podemos actuar frente a una llamada extorsiva. Con esto volvemos. Gracias por ver el video.